A ti precisamente, que entraste a ver este video, fue con un propósito. Y el propósito es el honor y la gracia es al Espíritu Santo, quien conmovió tu mente y tu dedo para darle un clic a ver este video. El Espíritu Santo va a hablar en este momento. Así que recibe en el nombre de Jesús lo que hay para ti. Hoy declaro que en el nombre de Jesús, ya es un momento que no oraba, es un momento que te sentías desanimado, hoy se van de tu vida. Hoy declaro que Dios comienza a llenarte. Hoy declaro que mientras yo voy hablando, va a venir como un fuego aquí y te va a llenar. Es como una pena, una angustia, pero esa angustia se va a ir en el nombre de Jesús. Esa angustia de soledad, esa angustia de preocupación, esa angustia que no te dejaba crecer, esa angustia que te tenías arropada, arropado, hoy se va en el nombre de Jesús. Jesús, tengo una palabra poderosa para ti y es que el Señor te eligió desde el vientre de tu madre como Jeremía para llevarte a lugares que tú no conoces, hacer cosas grandes contigo. Yo no entiendo a veces la palabra de Dios, tú la entiendes, lo que pasa es que no te pone a pensar en ella y piensa en aquella cosa que no son de importancia. El Espíritu te dice, piensa en mí y yo pensaré dentro de ti, aleluya. Háblame a mí y yo comenzaré a darte palabras. No te preocupes tanto, yo me preocuparé por lo tuyo, preocúpate más por lo mío. Aférrate a mí, yo me aferraré a todo lo que a ti te hace falta. Conóceme más a mí porque ya a ti, ya yo te conozco. Tú necesitas tanto de mí que todavía no me has entendido. A veces te en duda, a veces no entiendes, pero yo estoy dentro de ti. Yo estoy dentro de ti para hablarte día a día. Yo estoy dentro de ti más de lo que tú te imagines. Además, yo estoy más profundo que tu pensamiento. Yo como que levanto un pensamiento dentro de tu pensamiento y a veces piensas que es tu pensamiento, pero no es tu pensamiento porque tu pensamiento y mis pensamientos no son iguales. Yo pienso por encima de tu pensamiento. Yo conozco todo de ti, por eso tú necesitas entenderme a mí. ¿De qué forma tú me vas a entender? Visítame la iglesia, visita mi templo, visítame las casas que han hecho para mí. Ahí estoy yo para llenarte. Ahí es donde yo te entreno, ahí es donde yo te preparo para llevarte, a donde quiero llevarte. Entra a tu habitación, entra en la habitación, entra, entra y allí hablemos en secreto tú y yo. Y yo mismo te voy a dar a entender las cosas en público, te voy a recompensar. Voy a traer la presencia mía. Hay gente que van a sentir, oh, que se engranojan. Otro va a comenzar a hablarle lengua porque estaré dentro de ti, a través de ti voy a hablar. Tú que entraste a ver este video fue con este propósito de que Dios te hablara. Ya Dios te habló. Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga mucho. Un fuerte abrazo, dice el Espíritu. Estoy contigo, estoy dentro de ti. Llámame y te responderé. Preocúpate por mí y yo me llevo a tu problema. Llénate de mí y me sentirás. Llámame que aquí estoy, aquí estoy. Tú me diste esta casa, tú me diste esta casa. Esta casa es mía, me pertenece a mí. Adórame, alábame, búscame. Llénate de mí. Dios te bendiga mucho. Te pido que compartas este video. Compártelo, sí, con alguien que lo necesite. Porque Dios sigue hablando. Soy Pastor Franqueli Vázquez. Dios te bendiga mucho. Amén. Y amén.